El centro de innovación, en el centro desarrollamos tecnologías de innovación en campo de comunicación. Tenemos diferentes departamentos de investigación y desarrollo en los ámbitos específicos, tanto de imagen, audio, sonido, y diferentes laboratorios que aprovechan parte de esta investigación y la externalizan dando servicios a las empresas. El laboratorio de tecnología de videojuego y visualización virtual lleva 16 años desarrollando aplicaciones profesionales. La idea es poder integrar cualquier tipo de información técnica en simulaciones visuales y permitir a los usuarios poder interactuar con ellas. Tenemos tres grandes líneas de negocios. Trabajamos en soporte a la formación virtual, en marketing interactivo, simulación de productos, y sobre todo en simulaciones urbanísticas y visualizaciones de ciudades. Y esto es un poco el trabajo que nos ha llevado a la conexión con el 22arroba. Teníamos una necesidad, teníamos un distrito que íbamos a renovar y íbamos a poder mostrar como iba a ser el futuro para poder atraer a todos los elementos, universidades, empresas que íbamos a atraer al distrito. Y además teníamos otra necesidad que era enseñar todas las infraestructuras que íbamos al subsol. Necesitábamos una herramienta virtual que fuese, además, una mica interactiva. Entonces, no sabíamos aquí, pero ellos la van desarrollar por nosotros. Sí, de fet, el visitant o l'interlocutor lo que fa es navegar pel distrito, tant a nivel de subsol com a nivel de superfície, com volant, i el que fa és poder-se moure per tota l'àrea del poble, que són 200 hectàrees, i poder anar descobrint tots aquells edificis i aquells projectes que més li interessin. A més, tenen una informació associada, vull dir que si volen jugar, poden jugar molt. Com a mínim, es quedaran amb la visió de com ha de ser el distrito. Com a mínim, es quedaran amb la visió de comandante.